¿Qué pasa piratas? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo hablando del canal, no es un Creeper Attack, como saben está la serie normal de Creeper Attack y está la serie de hablando del canal que sucede en el minigame de Creeper Attack, pero es solamente para tener algo de fondo mientras menciono alguna que otra cosita. Bueno, vamos a ir directamente al tema que tengo hoy que hablar, el tema es Survival, Survival 1.8, como saben yo soy muy, pero muy, como decirlo, inconsistente, o sea como que empiezo su Survival, subo 50 videos la primera semana y después lo dejo. Pero en ese aspecto, en el aspecto de Survival, soy muy inconsistente, si se puede decir así, entonces como que pasó en Survival 1.7, por ejemplo, que empecé a subir video, video, video y después lo dejé. Lo mismo pasó con Survival 1.8, empecé a subir video, 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 yo fuera de cámara haciendo un montón de cosas y después lo dejé. ¿Por qué? Porque para mí, personalmente y experiencia propia de Minecraft, como que la esencia está en lo primero del Survival. Está en buscar madera, buscar minerales, construir tu casa, después como que Minecraft te lo deja libre y ahí es donde arranca los problemas que, por lo general, cuando no estoy con un amigo o algo me aburro mucho estando solo y es aburrimiento básicamente. Entonces, ¿por qué hago mención a Survival? Ay, es que se me va el mouse. ¿Por qué hago mención a Survival ahora mismo? Porque hace poco puso un tweet hablando sobre un nuevo episodio de Survival que se iba a venir dentro de poco, pero al final no pasó nada, nunca se subió ese episodio de Survival. ¿Por qué? Lo terminé de grabar hace poco, ese episodio de Survival, y nunca lo subí porque no me gustó para nada lo que hacía. Básicamente, desconstruía alguna que otra cosita, como por ejemplo, modificaba el portal al Nether que tenemos en la isla y construía una granja de vacas, medio prototipo, y no me gustaba para nada porque era como un video muy hablado, no jugaba a Survival, y no me gustó, no me gustó tampoco, me gustó como quedó lo que hice, entonces decidí borrar ese video porque cuando hay algo que no me gusta lo borro, ¿no? Y antes de ese video de Survival había creado otro video de Survival que no había hecho mención en ningún tweet ni nada, que era básicamente un episodio de Survival en el que me despedía la serie. Como saben, septiembre fue el mes de finalizar series y comenzar series nuevas. Como saben, a principios de octubre empezamos Minecraft Story Mode y a finales de septiembre terminamos a través del tiempo y alguna que otra serie más, y de las otras como que no hablé mucho, como la serie de mods no hablé mucho, ¿por qué? Porque traté de grabarla, pero los mods son incompatibles con la versión de Skava que tengo, así que esa serie ya veremos, la dejo ahí medio guardadita para un futuro. Después, Reality Minecraft Show, que también hice mención de esa serie, bueno, ya veremos qué pasa en un futuro. Y a través del tiempo, que ya fue finalizada esa serie, y también hablaba del tema de Survival. Y Survival decía como que la iba a terminar, por eso grabé el episodio en el que me despedía la serie. Pero después dije, no, mejor continúo la serie. Y grabé el episodio que les estoy comentando, que puse el tweet en Twitter, valga la redundancia, ¿no? Que publiqué el tweet sobre esa serie. Bueno, entonces, no sé, no sé, déjenme en los comentarios, por favor, que quieren que haga con la serie. Guíenme, porque necesito un guía en lo que viene siendo Survival, porque no sé qué hacer, me encuentro perdido. No sé si buscar minerales se va a hacer aburrido, si meterme en el monumento, capaz que no estoy todavía preparado para meterme en el monumento. Entonces, por favor, déjenme en los comentarios de este video, o por Twitter, con el hashtag... No, mentira. Pónganme por Twitter, directamente sin hashtag. ¿Qué quieren que haga con Survival? Dejar la serie, empezar de vuelta no, porque no tengo ganas de empezar de vuelta. Pero dejar la serie, o darme ideas para futuros episodios. Es que es o dejar la serie o que me den ideas. Así que ustedes eligen, y si no me dan ideas, la serie será finalizada. El tema es que me hago tanto lío con Survival, porque sé que es una serie que encanta a mis suscriptores. Como por ejemplo, no tanto, pero una serie que también gusta es el Shigoló. Esa, al ser una serie que me entretiene a mí y los Sims, tener tantas cosas que puedo hacer. Tampoco es que me pierdan los Sims, pero sí me pierde mucho Minecraft, porque es infinito. A ver, entonces no sé qué hacer, no sé cómo continuar. Cómo enganchar el episodio anterior con este, no sé. Como saben, por lo general mis videos son muy mecánicos. O ya lo vieron a través del tiempo, que era como más historia que Minecraft jugado, que Minecraft Survival. Y si juego a Minecraft Survival, me gusta hacerlo con un amigo. Y no solo hablándole a la cámara. Ahora sí, o sea, sí, estoy haciendo eso ahora, estoy jugando solo. Pero, a ver, casi la mayoría de mis videos son con alguien. Porque me gusta como hablar con alguien y no estar solo hablando como un boludo. Pero sí, tengo mis días, no tengo, parejo una mujer. No, porque una vez al mes tengo mis días. Tengo mis días, tengo capaz que una vez que me gusta estar solo y comentar solo. Y otra vez que estoy una semana con el amigo. Por ejemplo, una semana que eran puros videos con Crespo. Fue la semana en la que hice el tutorial con Crespo. Que fue justo la semana en la que Crespo volvió a YouTube. Y después se fue. Pero bueno, fue esa semanita en la que Crespo les mostró el tutorial ese de la cocina en Minecraft. ¿No? Del fuego automático. Lo pueden buscar, un muy buen tutorial. Spam, sí, ¿no? De paso. Este. Pero bueno, esa semana estaba como todo el día con Crespo. Entonces grababa un montón con Crespo. Y ahora tengo muchas ganas de grabar con Pochoclo. Vamos a ver cuándo podemos. Pero se viene una serie que se llama Las desventuras de un pirata y un pochoclo. Ya hubo como una serie piloto en lo que vendría siendo el canal de Pochoclo. Pero nunca llegó a ser una serie oficial, digamos. Como que hubo un par de episodios, pero no muchos. Y es de en serio. Esa serie promete mucho. Es un survival con Pochoclo. En la que va a ser comedia. No va a ser tanto survival Minecraft. Pero se va a pasar en comedia. Nosotros hablando, boludeando. Mientras tratamos de hacer un survival en Minecraft. Por eso es las desventuras, ¿no? Porque nos van a pasar un montón de cosas malas. Bueno, ya verán. Va a ser más survival, ¿no? Y por eso también es que quiero dejar... O que no me termina de convencer la serie survival. Porque... Bueno, antes tenía un montón de survival. Ahora ya no tanto en Minecraft, ¿no? Tenía a través del tiempo. Y tenía pensada esta serie con Pochoclo. Pero ahora, por ejemplo. Si haría esa serie con Pochoclo. Tendría la serie survival. Y tenía la serie con Pochoclo. Además de la serie de mods. Y la serie de snapshots con Mr.Craft 25. Entonces sería mucho survival Minecraft. Y no quiero tanto Minecraft en mi canal. Como saben, siempre me gustó la variedad. Por eso siempre subí Portal. Alan Wake. Minecraft Story Mode. The Binding of Isaac. A eso me voy también, ¿no? Con el tema de survival. Pero bueno. Si ustedes me guían. Me dicen qué puedo hacer. Qué no puedo hacer. Se los agradezco. Porque, bueno. Al guiarme. Yo no estoy tan perdido en el tema de survival. Y sé que constru... Cuto de mierda. Y sé que construir y esas cosas. Ok. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en lo que viene siendo la partida. Pues ya comenté lo que quería comentar. Y más. Estoy ganando. Curiosidad. Ahí. Dato curioso. Estoy ganando. Y hay un zombie por acá. Que de paso lo matamos. Que me gustaría comprar armadura. No puedo comprar armadura. Perfecto. Hay un... Hay un coso de estos. ¿Cómo se llama? Un Iron Golem. Y Minecraft Story Mode. También es una serie que me está encantando, ¿no? Por ejemplo. Que no la dejaría por nada. Porque... Me gusta mucho Minecraft Story Mode. Después... No quiero subir tanto minigame de Minecraft. Sé que me contradigo subiendo esto. Pero minigame de Minecraft estoy un poco cansado. Por eso también no estuve subiendo Minecraft. Porque me cansó un poco Minecraft. Pero tranquilos que... Terminó. Era obvio. Tranquilos que... Apenas empiece con el tema de... De... De subir vídeos con Pochoclo. Y jugar más con Pochoclo. En el buen sentido. No mal piensen. En el tema de Survival. Ahí sí van a tener más Minecraft. Y ahora quería subir esto para... Hablarles un poquito del canal. Y de Survival específicamente. Así que... Resumen de lo que dije. Finalicé series Survival Minecraft. Series Survival Minecraft a futuro. Series con Pochoclo. Quiero finalizar Survival 1.8. Lo finalizo o no. Queda a su disposición. Si me ponen alguna idea original. La voy a hacer en Survival. Y si no. Termino la serie. Así que nada piratas. Me despido por el episodio de hoy. Y... No. No es un episodio. Pero por el vídeo de hoy. Y los veo en la prueba. O en el siguiente vídeo. Chao.